Que yo a ti no te quiera, me diste a mirar Que yo a ti no te quiera, me diste a mi la gente que no Que yo a ti no te quiera, me diste a mi la gente que no Que yo a ti no te quiera Que somos diferentes, que tú eres un cambio de amor Y yo la primavera, que tú eres un cambio de amor Y yo la primavera, no me hacen falta razón Y necesito conocer, que me separan de mí Y porque me quiero y te quiero, y tú te puedes vivir Que tú no eres mi suerte, que olvide tu mirada Que tú no eres mi suerte, que olvide tu mirada Que no, que tú no eres mi suerte, que olvide tu mirada Que no, que tú no eres mi suerte Que nunca lo puedes vivir, no sabes que no vivo sin ti Y solo sé quererme, no sabes que no vivo sin ti Y solo sé quererme No me hacen falta razón, necesito conocer, que me separan de mí Porque te quiero y te quiero, y tú te puedes vivir Que yo no te lo pate Que yo no te lo pate Que vuelve de tu veredad Que vuelve de tu veredad Que vuelve de tu veredad No te hacen falta razón, necesito consejo Que te acerques a ti, porque te quiero y te quiero Y tú te puedes vivir Que busque otro destino que sea diferente Que busque otro destino que sea diferente Que busque otro destino En mi sol me toca la senda de mi vida Y no hay otro camino, la senda de mi vida es el fin Y no hay otro camino No me hacen falta razón, necesito consejo Que te acerques a ti, porque te quiero y te quiero Y tú te puedes vivir